El bicho es un bicho raro, por lo menos no sé, cuando se juntan. ¿Quién? ¿Maldable? No, pero porque... no, no, es un macrón. ¿Altimbiola? Nosotros dos. Bueno, más con Lucía, si lo viste, es el de... Bueno, y entonces... Unas palabras... Parecen las indicadas. Estamos en el río de la ruta, ganando gasol, y estamos llegando a Río Cuarto. No, no, claro, estaba... No, no, claro, estaba... Estamos en la cápsula. ¿Qué pasa, boludo? No sé. ¿Cómo se llama, Río Cuarto? No sé. Hemos llegado, y ahora vamos a proceder a mostrarles la habitación, unas simples camas, un espejo, y si seguimos avanzando para aquí, abrimos esta puerta. Aquí está un baño, ahí está un cloto, y el resto de la habitación. Ah, qué pelotudo, ¿cómo? Desde la habitación que yo he dedicado a la conmucha de todos. Ah, bien. Estamos ahora yendo hacia... Mendoza. Sí, Mendoza. Es una ciudad. Si no... Sería gracias, señores. San. Mendoza. 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 De ,mendoza, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alguien se garcó acá antes que nosotros, ¿viste? ¿Vos decís que la chica que vino se limpia? Sí, alguien se garcó antes de... No, porque acá en tu casa, hija de puta. Hicieron, sí. Bueno, acá estamos caminando por las calles de Mendoza. ¿No es cierto, señor? Sí, señor. Sí, señor. La guarda no se acomoda de nada. ¡Bienvenido a Mendoza! Me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá... Es cuando me muero de placer y todo en mi comienzo ardo. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Jajajaja A ver, Mariliano. Estamos yendo a la bodega Salentine... Salentín, no sé cómo es. Donde... Vamos a tocar entre un rato. A la tarde, bueno. Para contar con mi presencia. No te frío, ¿eh? ¡Acá! No, esto se llama... La Capilla de la Gratitud. La Capilla de la Gratitud. Se llama Capilla de la Gratitud. Porque está abierta a todos los... Tiene el arroz... A todos los cultos, en realidad. Acá. El Quirca está allá, a mano izquierda. Que... Ah... Es donde está la sala de arte y el restaurante. Y la bodega está más atrás. Bueno, llegamos a Salentine. A la bodega. Y... Los... Guazales. Un día magnífico. Algunos mosquitos. Pero bueno, están perfectos. Ya tomamos unas copas de vino. Y ahora vamos a tocar para poder seguir tomando después. Ahí se pueden ver los viñedos y próximamente les hablaremos de celos. Bueno estamos acá en medio de los viñedos de Salenstein, de acá salen parte de los mejores vinos del mundo, así que vamos a ver si podemos recorrer. Y acá Salenstein, agua de beber, agua de beber, agua de no beber. Salenstein, agua de beber. Salenstein, agua de beber, agua de beber, agua de beber, agua de beber, agua de beber. Salenstein, agua de beber, agua de beber, agua de beber, agua de beber. Sí, estuvo bueno, estuvo buenísimo. Qué lindo lugar, la verdad que ha sido una experiencia muy particular, muy llena de... ¡Gracias! ¡Bailar Maxi! ¡JJ bailar! ¡Vamos con todo! ¡Jajaja! 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 Bueno ahí estamos entendiendo el regreso. Como verán, muchas bocas abiertas por detrás. No! ¡No! Lo har man del pol invierno. integrated con el ¿ south? Gracias por ver el video.